Es el Grupo Musical Osuars del Perú Para que siga gozando nuestra patria Con la voz de Azucenita Lázaro Tu florcita de corazones Con estilo, elegancia y calidad Ya llegó el día de estar contigo Ya llegó el día de estar contigo San Agurán querido, mi Valle Hermoso San Agurán querido, distrito hermoso San Agurán querido, mi Valle Hermoso San Agurán querido, distrito hermoso Yo y mi cholita llegué caminando Yo y mi cholita llegué caminando Ahí está tu fiesta, mi patrón Santiago Ahí está tu fiesta, para homenajearte Ahí está tu fiesta, mi patrón Santiago Ahí está tu fiesta, para homenajearte San Agurán querido Tierra de lindas mujeres y hombres luchadores Hoy te brindamos este homenaje musical Con Azucenita Lázaro Y tu grupo musical Osuars del Perú Hoy en este día te rindo homenaje Hoy en este día te rindo homenaje A ti mi distrito, donde yo he nacido Por tus tradiciones, pueblo tan querido A ti mi distrito, donde yo he nacido Por tus tradiciones, pueblo tan querido Que viva, que viva mi fiesta, mi fiesta es San Agurán Que goce, que goce mi cholita hasta el amanecer Que bailen, que bailen, que bailen su fiesta patronal Que tomen, que tomen su chicha, hasta magia no poder Que viva, que viva mi fiesta, mi fiesta es San Agurán Que goce, que goce mi cholita hasta el amanecer Que bailen, que bailen, que bailen su fiesta patronal Que tomen, que tomen su chicha, hasta magia no poder ¡Qué bonito bailamos! ¡Así, así, Rodolfo Tiniano Aquilar! ¡Y sin oro, Tiniano Vare! ¡Y esposa, Amelia Gutiérrez! ¡Con ganas, con ganas! ¡Santo Ruiz Guerra! ¡Así, Mariano Paulo Monzón! ¡Arriba, San Agurán! ¡Arriba, San Agurán! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Florcita de corazones! ¡Azucenista Lázaro! ¡Azucenista Lázaro! ¡Azucenista Lázaro! ¡Azucenista Lázaro! ¡Azucenista Lázaro!